Hay un corre-corre con 11 generales a los cuales se les canceló la visa. Altagraix Salazar da la noticia, da la primicia, pero no dice los nombres, alegando que se trata de acogerse a la profesionalidad. Esto es un eufemismo y yo les voy a decir por qué Altagraix Salazar no da los nombres de esos 11 generales a los cuales se les canceló la visa, aunque también tengo que reflexionar sobre el tema en sí. Ella no lo da por la misma razón que nunca vimos el video en el cual Manuel Duncan galleteó al mayor general Félix Comprés. Ese video existe y lo tienen unos cuantos generales y ese video nunca se exhibió. Solamente se vio el video cuando el general le da los dos tiros al comunicador Manuel Duncan porque ese video ayudaba a preservar la imagen de respeto y temor hacia los generales. Y algo que no se dijo y que revelamos acá era que básicamente el cuerpo de generales de República Dominicana en su totalidad apoyaba la conducta del general Félix Comprés y de la manera que se comportó con Manuel Duncan. Porque un civil no puede faltarle el respeto en general y si lo hace tiene que cargar sí o sí con las consecuencias según el paradigma de nuestro cuerpo de generales. Ella no da los nombres porque, como dicen por ahí, Puerco Seco no se requería en Javilla. Ella sabe perfectamente, conocedora del juego de poder en nuestro país, que los generales, literalmente hablando, tienen los juegos pesados. Dicho esto, quiero irme directamente a la cancelación de los visados. Señores, tenemos que terminar de madurar como sociedad. No podemos mantenernos con un criterio de que si a fulano le cancelan una visa es porque fulano hizo algo malo. Yo sé que eso está sustentado en la creencia de que la justicia dominicana es una justicia fallida. Es una justicia que no garantiza condenas objetivas, etcétera, etcétera. Pero no podemos de ninguna manera delegar en un elemento externo que sea ese precisamente el que con una acción determine si una persona hizo algo moralmente o no digno de ser etiquetado como algo malo para el resto. En este caso estoy hablando de la decisión de Estados Unidos de quitar visa a quien sea. Yo voy a poner un caso. Roberto Rosario, el expresidente de la Junta Central Electoral. ¿Es ese señor acaso un vendedor de sustancias ilícitas? No. ¿Es acaso ese señor un elemento subversivo? No. Todas las diferencias, todas las apatías que Roberto Rosario suscitó tienen que ver estrictamente con el ámbito de lo político y Estados Unidos le canceló en su momento el visado por un tema estrictamente político que no tenía que ver absolutamente nada con acciones vinculadas a conductas que quebrantan la ley. Ese es un ejemplo. Nos guste o no la figura de Roberto Rosario, pero nadie puede salir en este país a, digamos, señalarlo por lavado de activo, por estar vinculado a elementos del mundo de la venta de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, ahora de repente, yo no sé por qué o a razón de qué a estos 11 generales les cancelan la visa. A lo mejor sí, a lo mejor no, era algo que en efecto mandaba el librito. Ahora, yo sí estoy claro en que nosotros como sociedad no podemos estar celebrando la cancelación de visados. Porque si nuestra justicia es actualmente considera a la población incapaz, por ejemplo, de procesar y juzgar a un general, bueno, pues, lo que tenemos que hacer no es ir directamente al otro. Ven, no, no, no. Lo que tenemos que hacer es procurar madurar como sociedad para que eso sea posible. Y digo esto independientemente de que Estados Unidos le haya cancelado el visado a estos 11 generales por situaciones, digamos, que riñen la ley. Ah, otra cosa. Ellos no cancelan visado por acciones que quebrantan la ley en República Dominicana. Ellos cancelan visado por acciones que entienden ellos que quebrantan o riñen con sus leyes, amén de lo político, en el caso ya citado. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que con más razón, como se dice por ahí, a no estar como focas alegrándonos cuando le cancelan la visa a Juancito Pérez. Porque él hizo algo que transgredió las leyes de ellos. Por lo tanto, ellos no hacen eso. Es decir, cancelar la bendita visa buscando hacer justicia ya porque acá no se puede hacer. No, es un asunto de ellos. Así que vamos a ver si de aquí a 5 o 10 años terminamos de madurar y dejamos de estar aplaudiendo la cantaleta esa de la cancelación de las visas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lote Don sigue siendo la lotería que te hace millonario de la manera más fácil, pegando solo cuatro números para que te lleves 25 millones con su agarra 4. Sí, el agarra 4 es de Lote Don. En Palmilla, la romana o romana, ocurrió que un capitán tenía una lancha estacionada. Un niño, no sé cómo, penetró a la misma, activó la palanca de reversa y cuando la bendita lancha dio hacia atrás, se llevó a una señora que estaba, digamos, inoportunamente en la misma posición de la misma. Me cuentan que la hélice haló a la señora. El punto es que la misma, de manera lamentable, perdió su vida. El ministerio público, cuando se apodera del caso, lo que hace es acusar directamente al capitán que una no estaba ahí y punto dos, tenía su lancha estacionada en el lugar que le correspondía. Pero si ya en sí es arbitrario acusar al capitán de la lancha, lo es aún más pedir prisión preventiva para el mismo. Cuando el capitán llegó donde el juez, el juez al ver semejante disparate, lo que hizo fue darle libertad por ahí simple. Si vamos a usar el sentido común y hemos de buscar algún culpable, entonces ese mismo sentido común debería llevarnos a que los padres tienen que tener responsabilidad. O en el peor de los casos, la nana, si es que andaba, de cara a ese infante que entró a esa lancha, le dio a la palanca y esta acción terminó afectando a un punto tal a esa señora que ya no está entre nosotros, está en el más allá. Pero nunca al capitán que dejó la lancha donde tenía que dejarla, la posicionó como tenía que posicionarla y que de ninguna manera podía imaginarse que un niño iba a entrar a la bendita lancha e iba a hacer aquello. Ahora, ya revelado el contexto global de este asunto, señores, eso de pedirle prisión preventiva al capitán no es casual, es la norma. El ministerio público, sea quien sea el fiscal, se decanta siempre por la más radical y peculiar de las medidas de coerción que es la prisión preventiva que solo debe llamarse o aplicarse en un caso ya excepcional porque es una medida que le quita la libertad a una persona que será juzgada y a la cual hay que probarle su culpabilidad porque hay que garantizarle a ella la presunción de la inocencia. Pero como en República Dominicana todo termina corrompiéndose de la mano de un espíritu declenciano, por así decir, no, tenemos un negocio, hemos montado un negocio con la bendita prisión preventiva porque si no hay presos, la corrupción o la extracción de dinero a los reos no se sostiene y es evidente que no todos cometemos crímenes a diario y de los crímenes que se cometen, digamos, no todos terminan siendo culpables por lo tanto hay que garantizar la clientela. La clientela en este caso es, digamos, meter gente a las cárceles, llenar las prisiones de reos, sean culpables o no, porque de esa manera es que se saca el dinero. Una vez una persona entra a una celda, tiene que dar dinero para garantizar la visita, tiene que dar dinero para que lo dejen más tiempo, tiene que dar dinero para que le permitan entrar cosas, tiene que dar dinero para una mejor cama, para una mejor celda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se convierte en una cadena de valor y no estoy hablando de un proceso de la economía de mercado, no. Una cadena de valor en donde una persona privada de libertad de manera arbitraria a través de una prisión preventiva termina siendo explotada, pero ojo con algo, que no es exactamente esa persona la que se explota, sino sus familiares que tienen que sangrar, que tienen que sacar dinero para garantizar que dentro de prisión su, digamos, su ser querido no la pase peor. Porque por más comodidad que tenga, una prisión seguirá siendo siempre eso, una prisión. No hay nada más sagrado, nada más valioso después de la vida y la salud que la libertad. Y eso es precisamente lo que se pierde en una celda. Lamentablemente, decenas, cientos de fiscales en República Dominicana que están complotados con el modelo penitenciario, les importa un bledo la libertad de una persona. Les importa un bledo que la misma la pierda por el simple hecho, literalmente hablando, de que les toque algo, de que les toque algo en la cadena de valor, porque esa insistencia en prisión preventiva, eso no es de gratis. Eso es igual que el medicamento que le receta un especialista X y que le sugiera a usted que vaya al laboratorio tal o que vaya a la farmacia tal. Cuando usted pasa esa receta, en ese centro ven que es del doctor tal, se lo apuntan. Y ya eso le genera una comisión. Eso es cadena de valor. Eso mismo están haciendo nuestros fiscales. ¿Usted sabe lo que es eso? Pedir prisión preventiva para el capitán de la lancha. O sea, ese afán tan crematístico por el dinero los lleva a fumarse el sentido común y a rayar en lo absurdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!